Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Y me da muchísimo gusto encontrarme en la bahía más hermosa del mundo, Santa Marta. Estoy con su alcalde, Rafael Martínez, más conocido como Rafa Martínez, así le llaman todos los habitantes de esta hermosa capital. Hablar de temas que tienen que ver con el acontecer de esta ciudad. Buenas noches, alcalde. José, un saludo para ti y obviamente para todos los televidentes de Versión Libre. Alcalde, Santa Marta es una ciudad histórica muy hermosa, pero tiene un grave problema, es la falta de agua. No se compadece que una ciudad que está siendo visitada por tantos extranjeros tenga ese problema que debió estar resuelto hace muchísimos años. Es cierto, José, no podemos ocultar que Santa Marta tiene, dentro de sus tantos problemas acumulados de años, en décadas, de malos gobiernos, el principal es el problema de agua, un problema que hemos venido atendiendo no solo desde el periodo anterior que pusimos el tema en la agenda nacional, haciéndole frente a la crisis, a la coyuntura, llevando incluso agua en carrotanque a las casas en pleno verano o en pleno fenómeno del niño, y pudimos de alguna manera superar la crisis. Pero eso nos sirvió para establecer una ruta, un cuaderno de soluciones, una agenda que definió el mediano y largo plazo, el cual hemos ido transitando. Nosotros en este momento estamos más del 70% en los diseños del nuevo acueducto de Toribio y Córdoba, que trae dos fuentes nuevas, y se contrató ya para los diseños, para traer agua del Magdalena. Eso lo estamos haciendo con el Departamento Nacional de Planeación y el Viceministerio de Agua. Pero al mismo tiempo se ha estructurado lo que se denomina una alianza público-privada, será la primera en esa modalidad para todo el país, donde aspiramos a través de esa figura hacer las inversiones que no se han hecho en la ciudad por décadas. Es decir, este proyecto cuesta 2.8 billones de pesos, que permite traer agua del Magdalena, la construcción de la nueva planta de tratamiento, los tanques elevados, la renovación de redes de agua potable y agua servida, aparte de la operación. Paralelo a ello, pues el contrato de Metro Agua se vence en 17 de abril de este año, un contrato que realmente no le ha dejado nada a la ciudad. Y estamos obviamente en una lucha para que la empresa operadora entregue las redes, entregue la infraestructura y entregársela al nuevo operador, el cual estamos buscando uno transitorio. Es decir, ese es uno de los principales problemas de la ciudad, pero hoy estamos en una ruta para la solución definitiva y aspiramos que cuando termine el gobierno, Rafael Martínez, esté ya contratada la solución y se estén dando las primeras inversiones de ese gran proyecto que va a dar solución para los próximos 50 años. O sea que el problema del agua no se va a resolver en su administración, se va a diseñar todo para que quede listo. No va a quedar resuelto, José, la verdad, no va a quedar resuelto 100%, perdón, no van a quedar las inversiones hechas, porque son inversiones programadas a 14 años, pero va a quedar contratado y va a haber mejoras, porque creo que cualquier operador lo haría mejor que el que hoy tenemos. Es un contrato nefasto de una empresa cuyas acciones mayoritarias las tiene Inasa, que es del canal de Isabel II, creo que la misma de la AAA, pero aquí lo ha hecho muy mal, hay que decirlo. Sin embargo, esperamos que con un operador transitorio podamos recibir las redes y adelantar el proceso de licitación. Es decir, que cuando termine el gobierno sí van a haber unas mejoras, una serie de indicadores que se... ¿En qué porcentaje está mejora, alcalde? Bueno, aspiramos que haya, por lo menos no haya el rebosamiento de redes que hoy hay, de agua servida por toda la ciudad, sobre todo en épocas de turismo. ¿Por qué se da el desbordamiento de redes? Bueno, porque las infraestructuras se quedaron pequeñas, pero también por la falta de mantenimiento del operador actual, que no invierte, no invierte no solo en el mantenimiento de las redes, sino que nunca ha hecho inversiones, tanto que en el pleno proceso de la crisis del fenómeno del niño no se sabía dónde íbamos a traer agua. Tocó que con la presión del gobierno anterior del doctor Carlos Caicedo se contratara un plan, un estudio que determinara un plan maestro de acueducto, de agua potable para la ciudad, y fue donde se determinó que el agua había que traerla, había que traerla, era del Magdalena, y no de los ríos de la sierra, que son ríos estacionales, ríos de tramo corto, que en invierno tienen agua, pero en verano todo baja en su caudal, y la idea era resolver el problema para los próximos 50 años. Por tanto, la solución que se ha estructurado es traer agua en Magdalena. El viernes pasado estuvo en la ciudad el director nacional de planeación, nos entregó el estudio, el proyecto ya estructurado, estamos en este momento socializándolo con todas las fuerzas vivas de la ciudad, y esperamos simplemente que luego se surtan los trámites administrativos, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno local, podamos abrir esa gran licitación que debe quedar adjudicado a más tardar enero-febrero del 2018 para entrar en operación en abril del 2018. En tanto, ¿en qué consiste la mejora de tendrán los amarios en materia de acueducto? Consiste en, por ejemplo, empezar a hacerle mantenimiento a las redes de agua servida, consiste en instalar bombas de mayor capacidad para los bombeos, consiste en hacer o evitar las conexiones fraudulentas en ciertos puntos que llevan a una pérdida de 58% del agua que tiene la ciudad, 58% se va en pérdidas, y consiste en que haya un operador más metido en la comunidad, resolviendo problemas que a veces son pequeños, pero que dejan sin agua a comunidades enteras. Es decir, esas son las mejores que vamos a ver en este periodo de transición, y con el nuevo operador lo que vamos a ver son inversiones, son inversiones que, como te digo, en 30 años rondan los 2.8 billones de pesos, de los cuales el gobierno nacional va a poner 1.5, la ciudad y los ciudadanos vamos a pagar 1.3 en esos 30 años, pero además se van a generar 51.000 empleos a lo largo de la ejecución de todo el proyecto. Es que estamos hablando de traer agua del Magdalena, las plantas de tratamiento, los tanques elevados y la renovación de redes de agua potable y agua servida. ¿De qué parte del Magdalena traerían el agua? Se captaría, esa captación se haría a la altura del puente hacia arriba, del puente a mano izquierda, del puente Pumarejo a mano izquierda, trayéndola por toda la carretera, pasando, bordeando Ciénaga y entrando a Toribí y Córdoba por la margen de la vía derecha. Bueno, ¿qué cobertura tiene el servicio de agua en estos momentos, alcalde? Es una de las peores del país, nosotros tenemos una cobertura, según la UT que adelantó los estudios de la consultoría, que no llega a 80% en acueducto, no llegamos a 70% en alcantarillado y también hay que decírtelo, y sorpréndanse televidentes, los amarios somos los habitantes que más pagamos en costos asociados a agua. ¿Por qué? No por lo que llega en la tarifa, sino por lo que paga, el del estrato uno está pagando en promedio 76 mil pesos, porque calcula José cuánto cuesta hacer la alberca, la motobomba, el tanque elevado, la energía que se gasta cada vez que hay que llenar el tanque y aparte de eso el agua que no llega, porque también hay que decirlo, el agua en la ciudad de Santa Marta no es apta para el consumo humano y esa es una batalla que hemos dado desde el gobierno anterior en este periodo con el operador actual, que es un operador de esas concesiones de primera generación como otras tantas en la ciudad que se crearon para favorecer a unos privados en detrimento del interés de las mayorías. Entonces, hemos venido dando una lucha contra esas concesiones, el doctor Caizó acabó tres concesiones, nosotros estamos en la misma política de fortalecer lo público y de buscar que las concesiones, porque no tanto se trata incluso del mismo modelo contractual, sino qué le queda a la ciudad, por ejemplo la de aseo le estamos llevando a que haga inversiones en contenerización, vamos a ser la primera ciudad que va a manejar su basura a través de un esquema de carga lateral, con contenedores, en puntos limpios, donde la gente ya no deja la basura en la puerta de la casa, que la riegan los perros, la riegan la brisa, la saca a la hora que no es el vecino inconsciente y se riega, no, la gente va a llevar al contenedor más cercano su basura y eso nos va a permitir tener una ciudad más limpia y estéticamente mucho mejor presentable. Entonces aquí a las concesiones se le está exigiendo, pero este tema de agua, como te digo, va a quedar contratada la solución y vamos a alcanzar a ver las primeras inversiones en lo que resta del gobierno de Rafael Martínez. ¿Usted requiere a la empresa esa por los problemas de agua? ¿Qué le responden? Por ejemplo, por el mantenimiento, por la falta de agua, por la falta de obras. ¿Qué le dicen? No, es una empresa que no ha contestado, no ha atendido la demanda de los ciudadanos. Aquí estamos indignados, los samaritans están indignados con esta empresa. De hecho, hay movimientos afuera de ciudadanos con no más Metro Agua, afuera Metro Agua, ya está bueno Metro Agua. Yo en este momento obviamente no me puedo pronunciar en mayor medida frente a unas decisiones administrativas que estoy tomando en aras de garantizarle a la ciudad la prestación del servicio. Y le hemos dicho al operador de todas las maneras habidas y por haber y a sus directivos y a los directivos de Inasa que no jueguen con la vida de los samarios, que no jueguen con un servicio tan esencial y tan delicado, tan vital como es el agua. Se acaba el contrato, entreguenle a la ciudad de la manera más tranquila. Pero ellos no quieren entregar, están pidiendo que le paguen 60 mil millones de pesos. Así es, porque aparte de habernos prestado un mal servicio todos estos años, ahora quieren irse. ¿Y a título de qué debe pagar el distrito? Porque un alcalde genio de esos que hemos tenido acá en la costa, aquí en la ciudad, le hizo un otro sí. Eso es un contrato que lo modificaron seis veces y siempre lo modificaron para favorecer al contratista, o sea, al operador. Y una de las cláusulas fue que hiciera inversiones y el distrito debía pagarle esas inversiones o esas mejoras a cambio de que si no las pagaba el distrito no se van. Es decir, que están cobrando 60 mil millones de pesos, por tanto, habría que pagarles para que se vayan. O ellos van a seguir eternamente con el contrato. O sea, afortunadamente no están cobrando 300 mil, porque si no habría que darle eternamente el manejo del acueducto. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Le vamos a pagar y a reconocer lo que logren demostrar en el proceso de liquidación, como todo proceso contractual que termina. Tiene un proceso de liquidación, un periodo de liquidación en el que le vamos a hacer el reconocimiento económico de las mejoras que habla el contrato. Lo que no pueden es poner como condición la entrega de las redes, el pago para la entrega de las redes. Eso no lo podemos permitir. Cuando se acaba el contrato, tienen que abrir una licitación. ¿Qué va a pasar en esa transición? ¿Quién va a operar en el acueducto del Magdalena? Ya tenemos, estamos en este momento en una licitación a través de una empresa pública de servicios públicos del distrito, que es la ESMAR. Hemos abierto una licitación para la búsqueda de un operador transitorio que le recibe al operador actual, opera, administra y gestiona las redes por un año. Entre tanto, entra a operar la APP, la Alianza Público-Privada, que es la que va a hacer las inversiones en el mediano y largo plazo y es la que va a resolver el problema de agua de forma estructural. Ojalá, alcalde, que todo esto se resuelva. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Rafa Martínez, alcalde del distrito de Santa Marta, hermosísimo. Problemas de agua, pero ya está en vía de solución. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30 y yo soy www.lasnoticias.co Nuestro canal aliado. Ya regresamos. Alcalde, uno se siente como muy a gusto aquí en la ciudad de Santa Marta. A mí me encanta el Parque de los Novios, un sitio muy agradable, de un ambiente sano, de alegría. Me gusta todo de Santa Marta, su ciudad histórica y uno siente que no está en riesgo, como en otras capitales de Colombia, por ejemplo. Barranquilla lleva 51 homicidios, los negocios al aire libre están siendo objeto de atracos, hay heridos, hay muertos, en fin, no puede caminar usted una cuadra porque es asaltado. Es algo que a uno de verdad le genera mucha intranquilidad. ¿Cómo ha hecho usted para que Santa Marta tenga esa tranquilidad en este momento? No tenga ese número de muertos que tiene Barranquilla, aunque proporcionalmente Barranquilla es mucho más grande, pero apenas llevan tres homicidios y desafortunadamente tres homicidios. Sí, José, te cuento que, y parece mentira, pero a propósito del Parque de los Novios, de un sitio agradable, Santa Marta toda es turística y Santa Marta tiene sitios espectaculares, lo que no tiene ninguna otra ciudad de Colombia. Las playas que tenemos, el Parque Tairona, la Sierra Nevada, el Centro Histórico, la Quinta de San Pedro y la taganga y la multiculturalidad que hay en Santa Marta, por eso somos una ciudad de festivales. El año pasado tuvimos seis festivales aparte de las fiestas del mar. Pero no me han invitado ni una sola vez. Te invitamos desde ya para que vayas agendándote este año donde volvemos con los festivales. Arrancamos ya con el Festival Internacional de Tambor en enero, Los Turistas Encantados. La seguridad, no me vas a creer, cuando ha llegado el doctor Caicedo Santa Marta estaba en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo hace cuatro años, hace cuatro años y unos meses. Y desde ese periodo a la fecha hemos trabajado muy fuerte con las entidades encargadas de prestar la seguridad. Obvio, se le pidió al gobierno nacional una metropolitana, Santa Marta no tenía una metropolitana, hoy tenemos una policía metropolitana, se pidió el plan Troya-Tairona que opera en la Sierra Nevada que consiste en una operación conjunta entre ejército, gaula, fiscalías para blindar el corredor natural que hay en la Sierra Nevada y la zona rural que es un corredor de salida de droga hacia el mar, hacia el Caribe. Entonces, ese plan Troya-Tairona fiscales especializados pero lo más importante las acciones que adelantamos en los nichos o las fuentes de ingreso de los paramilitares y de las bandas criminales el mercado. Intervenimos fuertemente el mercado público de la ciudad donde esta ciudad aquí llegó a pagar extorsión hasta el que vendía tinto al frente de la estación de policía y hemos ido ganando Allá en Barranquilla todos pagan. Bueno, hemos ido ganando terreno. El que no paga se muere. Imagínate, nosotros hemos ido ganando terreno y el año pasado cerramos el año siendo la primera, bueno, la segunda ciudad capital de la Costa Caribe con la menor tasa de homicidio, estamos entre las seis primeras del país y toda la tabla de delitos de alto, mediano y bajo impacto son favorables. Es decir, las cifras van bajando, salimos de ese ranking. Además de la tarea represiva que ejercen las autoridades, debe haber un complemento como la inversión social. ¿En qué se ha hecho eso? Te voy a contar, claro, es que hemos hecho, son dos caminos. Uno es el trabajo para garantizar la seguridad entregando motos, se han instalado más cámaras, estamos, por ejemplo, acabo de entregar dos caimóviles, una patrulla migratoria para migración Colombia y mucho extranjero en la ciudad, en Taganga, Minca, Huachaca, pero paralelo a ello hemos hecho todo un ejercicio de intervención social en los barrios, legalizando los barrios, titulando sus predios, pavimentando sus calles, hemos puesto en funcionamiento una hermosa red de parques por toda la ciudad y tenemos programas para niños y jóvenes, las escuelas populares del deporte, las escuelas de música, los centros culturales, quiere decir que hay una serie de inversiones en lo social, en lo social que son los que están permitiendo darle oportunidades a los jóvenes. Yo quiero recordarte que todo esto lo estamos haciendo a dos años, tres años de haber salido de la 550, de haber venido de la crisis, es decir, estamos en un proceso de recuperación, por eso Santa Marta está cambiando y está cambiando no solo en lo físico, con las obras, mira, estamos haciendo las obras del sistema estratégico de transporte, la nueva infraestructura para los Juegos Bolivarianos, en este momento tenemos en construcción nueve escenarios, nuevos completamente, el nuevo estadio de fútbol, el nuevo estadio de béisbol, el nuevo estadio de softball, el nuevo colisó mayor, el nuevo colisó menor, un nuevo patinódromo, un nuevo complejo acuático, un nuevo complejo de raquetas y estamos por iniciar tres escenarios más, una pista BMX, un colisó en Bureche y el estadio de atletismo, entonces, la ciudad toda en su conjunto está cambiando en lo físico y todo eso se percibe en el ambiente de la seguridad, en la seguridad la gente está confiando en sus autoridades, en la policía, permanentemente estamos haciendo consejos de seguridad, yo voy evaluando las cifras, las estadísticas, la percepción y le estamos obviamente pidiendo a las autoridades resultados. Clave del éxito, trabajar coordinadamente, aquí yo he puesto que cesen diferencias si las hubiese entre fiscalía, policía y ejército que se compartan la información y eso está dando muy buenos resultados y hay que felicitarlos también. ¿Ha servido de algo el no parrillero de las motos? Ha sido determinante, ha sido determinante, ayudó muchísimo la medida del no parrillero hombre, la tomamos en el gobierno del doctor Caicedo, yo la he mantenido, la he sostenido y eso ayudó mucho, mucho más del 80% de los homicidios que se cometían en la ciudad se cometían con parrillero hombre, obviamente al no tener esa posibilidad se hace más complejo cometer un hecho criminal de este tipo, a veces algunos los que están en contra de la medida dicen, no, el que va a matar mata en bicicleta o en taxi, pero es más difícil huir en bicicleta y es más difícil huir en taxi, porque la moto te da mucha movilidad, entonces hemos mantenido esa medida y lo hemos dicho, hasta que no tengamos el control 100% y hasta que no haya muertos en esta ciudad no vamos a considerar levantar la medida, nosotros aspiramos que cuando termine el gobierno la cifra, el índice esté en un dígito, no debería haber un muerto, este año llevamos tres, tú lo decías, nos preocupa lo que está pasando en Barranquilla, más de 50 muertos en menos de un mes, nosotros llevamos tres y esos tres nos parecen mucho todavía, es que no tiene por qué haber un muerto, no tiene por qué haber un atraco, no tiene por qué haber un hurto, entonces hay que trabajar de la mano, hemos creado los comités de vecinos alerta, es decir, los vecinos se organizan y trabajan conjuntamente con nosotros, que cuando hay algo extraño en el barrio, un individuo, una camioneta, un carro, enseguida se activan todos los vecinos en el circuito a través de herramientas informáticas y todos se ponen pendientes y se informa a la policía, tenemos, fortalecimos, creamos ahora una secretaría de seguridad para darle más institucionalidad y hacerle seguimiento, creamos el observatorio de seguridad y convivencia del distrito que aparte de lo que nos dice la policía, nosotros mismos estamos monitoreando las cifras, creamos aplicativos que nos permiten también donde la gente hace reportes, es decir, tenemos todo un conjunto de acciones y de políticas para mantener la seguridad en el distrito. Están por encima de Cartagena en materia de seguridad. Sí, vamos muy bien. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Rafa Martínez, alcalde de Santa Marta, de verdad que no me quiero ir, aquí estoy. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30 y soy www.lasnoticias.co. Ya regresamos. Finalmente, alcalde, de verdad estamos contentos por haber encontrado una ciudad tan segura, tan hermosa, tan tranquila, pero ya vienen los Juegos Bolivarianos, ¿estamos preparados ya para todo eso? Pues estamos en la ruta, José, hay que decirlo y hay que reconocerlo, nosotros siempre nos hemos caracterizado por decir las cosas como son. Evidentemente estamos contra el tiempo, las obras se están haciendo, se están construyendo, los Juegos Bolivarianos empiezan el 11 de noviembre, estamos a toda marcha, todo vapor en lo que tiene que ver con la construcción de los escenarios deportivos, pero al mismo tiempo nos estamos preparando y avanzamos en la organización de los Juegos. Nosotros queremos que estos Juegos sean los mejores de la historia y los estamos encauzando para que sean una especie como de excusa para que la ciudad se mueva. Los Juegos duran 15 días, pero es que antes los Juegos nos están permitiendo vender la ciudad en 12 países y ya tenemos el récord de 12 países inscritos para participar, de más de 5.000 deportistas preinscritos para participar, ya tenemos dos récords, pero además ya estamos vendiendo la ciudad, pero lo más importante es lo que nos va a quedar, el legado, no solo son los escenarios deportivos, sino la posibilidad de que modifiquemos conducta. La oferta hotelera, doctor, está mejorando, ya está habilitada para los Juegos, estamos trabajando con ellos para la alimentación y el hospedaje, pero queremos que estos Juegos nos sirvan para que el Samario y el que vive en Santa Marta sienta de corazón más la ciudad, que se comprometa con la ciudad, a veces aquí el ciudadano le pide alcalde resuelva, policía resuelva, no, no, vamos a resolver, vamos a poner la ciudad bonita, vamos a pintar la fachada, vamos a podar el árbol, vamos a arreglar el andén, vamos a tener cultura ciudadana, vamos a respetar el vecino, no vamos a poner un equipo de sonido que le pone música a toda la cuadra sin considerar si el de al lado no quiere escuchar música, o está enfermo, o está de luto, es decir, aquí hay una serie de conductas que no porque seamos costeños y seamos alegres tenemos que pasar por alto, la violación al semáforo, teníamos la tasa de violación a intersecciones semaforizadas más alta, creo que del mundo, la tasa de violación a un semáforo en el mundo es de 0.7, en Colombia está en 1.4, en Santa Marta era 4.2, o sea, los semáforos estaban de lujo, entonces, obvio, mejoró con la fiscalización electrónica, pero no tiene por qué haber una cámara y yo no tengo por qué tener temor de que me van a poner un comparendo si viola, no, el semáforo es para respetarlo, incluso hemos visto posiciones un poco, es que el semáforo tiene que tener un contador, pero que más contador que el color, verde siga, amarillo empieza a detenerte, calienta, y rojo detente, pero bueno, son conductas que vamos modificando, nosotros estamos... Pero no usted es además un contador, en el Ibacho hay contadores hasta de 3 minutos, y se pusieron, pero me refiero es la actitud, mira, el paisa no habla mal de su ciudad, el barranquillero, yo tengo que felicitarlos a los barranquilleros, tú no ves a los barranquilleros hablando mal de Barranquilla, y de pronto los amarillos, a veces algunos hablan mal de Santa Marta, no, tenemos que hablar bien de la ciudad, tenemos que hererla, vamos a cuidarla, vamos a ponerla bonito, tenga la seguridad, son importados, no, tenemos 170 mil desplazados, es cierto, fuimos la primera ciudad receptora desplazados de Colombia, la primera per cápita, la tercera en número, y eso obviamente nos trae un mundo de personas que no son de la ciudad, pero mira, todo el que viene aquí se quiere quedar, el riesgo, como dice la propaganda, es quedarse, porque Santa Marta es un remanso de paz, tú respiras aire puro, y todos los espectáculos naturales, la belleza que tiene esta ciudad con sus playas, con sus sierras, con sus parques, es impresionante, y el Samario mismo, la mayoría de los Samarios somos gente chévere, gente bien, gente agradable, espectaculares, alcalde muy amable, muchas gracias José por venir, bienvenido a Santa Marta cada vez que puedas, éxitos, claro que sí, y bien amigos, hasta aquí Versión Libre, nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche, la gente buena en el corazón, la gente que habla mal, esta gente que hace daño, esta gente que se huela el semáforo, esta gente que no hace las cosas como es, hay que buscarla y denunciarla, hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche, algo más alcalde. te quiero quitar un minuto porque es que no te me vas a ir sin comprometerte con los Juegos Bolivarianos, comprometido, Juegos Bolivarianos, aquí vamos a estar, quiero que seas parte del cambio de esta ciudad, y estar invitado a los Juegos Bolivarianos. hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Caja Copy, su caja de compensación familiar presentó versión libre.